¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, Zaragoza! ¡Ale, ale! Bueno, lo primero, buenos días y lo primero que es una maravilla poder estar aquí con vosotros y poder no hablar en una pantalla, de verdad, porque a mí se me da fatal, lo habréis podido comprobar y, bueno, es una satisfacción poder estar aquí y presentar a Fran Gámez, justificar ante vosotros por qué hemos decidido que él viniera. Sabéis que primero por la salida de Tejero y después por la lesión de Carlos Vigaray teníamos una necesidad de incorporar un lateral derecho y, bueno, decidimos que Fran fuera el elegido. Fran nos ha convencido por sus características ofensivas, siendo un jugador que le gusta pisar campo contrario, que le gusta aparecer en tareas ofensivas y después por su buena dedicación a nivel defensivo y ser un jugador de un rendimiento equilibrado. Firma por dos temporadas, con una opción a una tercera y estamos encantados de que nos haya elegido y darle las gracias porque sabíamos que teníamos contrincantes en el mercado y es una satisfacción un poder de tener con nosotros. Nos paso al protagonista. ¿Preguntas? Cuando queréis vais a la selección de nocturno. Bueno, comenzamos con Irene Molina, Aragón Deporte. Hola, Fran, buenas tardes. Bienvenido al Real Zaragoza. Espero que tengas mucha suerte. Lo acaba de decir el director deportivo, que has tenido más equipos a los que podías haber ido, ¿no? Has tenido varias opciones para elegir, porque al final el Real Zaragoza y no otros. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Bueno, pues por todo. Una vez que se pusieron en contacto conmigo un club tan histórico como este, con la historia que tiene, con el escudo, me apetecía mucho representar este escudo, poder decir el día de mañana que yo jugué en el Real Zaragoza y la verdad que muy contento y ha sido una decisión bastante fácil. Llegas ya con la pretemporada un poco empezada, pero bueno, solo lleva el equipo nueve días. Mañana ya sabes que hay un amistos en Teruel. ¿Te ves ya con energía o con fuerza para estar en esa convocatoria y para tener los primeros minutos? Sí, bueno, yo llevo entrenando también desde el miércoles pasado con el Mallorca. Estoy bien físicamente y si el entrenador necesita que juegue y quiere que juegue, voy a estar a su disposición para lo que él quiera. Paco Jiménez, en Aldo Aragón. ¿Qué tal? Toca yo. Buenos días. En tu palmarés reciente, desde que llegaste al profesionalismo del saguntino, llama mucho la atención, digo, porque caes en Zaragoza que se han acumulado muchos años contra Natura en segunda división y aquí se añora cada vez más el volver a primera. Digo que se acumulan tres ascensos. No sé si eso también te puede dar un poquito el rol de talismal, ¿no? Es decir, gente que tiene la experiencia y el haber pasado por el episodio que aquí tanto se anhela, que es ascender. Tú sabes lo que es ascender prácticamente todos los años. Sí, espero que sí, que venga, como tú dices, como talismán. Me encantaría. Vengo para eso. El Zaragoza tiene que luchar por ese objetivo, pero sabiendo que segunda división es una categoría muy difícil. He ascendido dos veces a primera, una siendo, claro, favorito como este año, bajando de primera, pero la otra recién ascendió es de segunda B y nadie se imaginaba que el Mallorca podía conseguirlo. De ahí que todos sabemos que segunda división es una categoría tan difícil, que son muchas jornadas y que hay que ir poquito a poco, pero con un objetivo claro por el escudo que llevamos. Una de las cosas que este episodio tan largo en segunda división nos está haciendo ver a la gente que llevamos muchos años siguiendo al Real Zaragoza y que hemos vivido tiempos muchísimo mejores que estos es que a muchos futbolistas de los que vienen, y han sido, te aseguro, decenas en los últimos ocho años, a muchos de ellos se les arruga un poquito el corazón cuando juegan en la Romareda Llena, puede pesar ese escudo que llevas ahí en la camiseta, asusta jugar eso que decías, que te apetece mucho decir en el futuro que has jugado en el Real Zaragoza, pero hay gente a la que eso le acababa robando. Por lo que conocemos de Mallorca, nos cuentan de ti, por lo que nos estás manifestando en estas primeras horas en Zaragoza, tiene pinta de que tú no eres de esos, que tú, por lo que has vivido además en el Real Mallorca estos cuatro años, no te vas a arrugar, que en Zaragoza no te va a aplastar. No, creo que no asustarme para nada. Tengo muchísima ilusión, como he dicho, tengo muy claro lo que quiero hacer en este club, tengo muy claro a lo que he venido, tengo dos años pero ojalá que sean muchos más, con un objetivo clarísimo por mi parte de a lo mejor, no sé si la palabra es reivindicarme después de un año que no ha sido tan bueno, pero yo tengo muy claro a lo que vengo y estoy deseando poder jugar en la Romareda llena, ojalá sea pronto. He jugado y es una gozada como rival, así que imagino que con el escudo del Real Zaragoza tiene que estar en el pecho tiene que ser una pasada. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Alberto Bómez, del Periódico Aragón. Ya has tenido una primera toma de contacto con tus compañeros, también con Jim, con el entrenador. ¿Qué es lo que te han transmitido y qué primera impresión te han dado? Bueno, gracias. Bueno, no conocía prácticamente ninguno personalmente, sí de jugar contra ellos. Me he encontrado un grupo espectacular, sabía que ya lo era, había preguntado a compañeros que habían estado aquí y solo me hablaban maravillas del club y de los jugadores que hay hoy en día y tenía muchísimas ganas de poder empezar y ha empezado esta mañana y con muchísimas ganas de poder debutar. Ya sabes, Fran, que este verano está siendo extraño por el proceso de venta del club. Eres la primera incorporación, se ha tardado un poco más en llegar ese ansiado primer fichaje, ya con la pretemporada empezada. A ti no te ha afectado todo eso, ¿no? ¿Has venido? A la hora de incorporarte no has pensado en ello, imagino. No, la verdad que no. Hablamos con mis representantes, con Miguel, y yo la verdad que ni pregunté por el estado de la venta del club ni nada. Solo quería venir aquí a jugar, entonces para mí ha sido muy fácil. Buenos días, Fran. Guillermo Coscolla de Radio Zaragoza Cadena Ser. En el momento en el que se conoció que te marchabas del Mallorca, las redes sociales se inundaron a mensajes de lo que valías tú como persona, ¿no? Más allá, evidentemente, de las cualidades deportivas que se presuponen. Eso es importante también, ¿no? Saber que el Real Zaragoza contrata a una persona con un valor humano grande y de los que hace vestuario, por si la temporada se tuerce, bueno, pues saber que cuentas con un jugador que no es problemático en ese sentido. Gracias. Bueno, gracias. Sí, la verdad que no me esperaba todos los mensajes que he recibido de Mallorca. O sea, sabía que me tenías mucho aprecio, pero no tanto. La verdad que ha sido una pasada desde el día de ayer. Y, bueno, escribí una carta de despedida y vine a decir eso, que mis padres desde pequeñito me han inculcado eso y siempre allá donde voy, pues intento ir siempre con eso por delante, aparte de deportivamente, pues también intentar siempre dar lo mejor de mí. Buenos días. Miguel Gaipo, desde Aragón Press. Bienvenido. Quería preguntarte, al haber tanta presencia de jugadores jóvenes y canteranos, un jugador con experiencia como tú, ¿qué vas a aportar también en ese sentido a este tipo de futbolistas? Bueno, también intentar ayudarles en todo lo que pueda. Yo cuando he estado en esas edades siempre gusta que la gente más veterana y que más años está jugando, pues vengan a ayudarte, a preguntarte y, bueno, eso es lo que yo intentaré hacer. Y dentro del campo, ya te ha presentado Miguel, ¿cómo te definirías? ¿Qué es lo que más puedes explotar en este Real Zaragoza? Bueno, no me gusta mucho definirme a mí. Creo que lo ha hecho bastante bien. Soy un lateral que le gusta mucho incorporarse hacia arriba, pero sabiendo que soy defensa y que lo primero es defender. Pero ya te digo, me gusta mucho incorporarme al ataque, poder centrar y todo ese tipo de cosas. Gracias. Gracias. Por tu puesto, porque llegas a un lateral derecho que hasta ahora no tiene a ningún jugador con esa lesión de Carlos Vigaray. Me imagino que les viste el año pasado, tanto con Vigaray como con Tejero, ese puesto estuvo muy bien reforzado. A día de hoy prácticamente no tienes competencia en esa posición. Bueno, sí que los conozco a los dos. Sé que altenaron el año pasado y jugaron los dos bastantes partidos. Son dos jugadorazos los dos. Y, bueno, ahora en principio Carlos está lesionado. Pues desearle lo mejor, que se recupere lo antes posible y que podamos luchar los dos por ese puesto, que será lo mejor para el equipo. Y también por saber, no sé si ya sabes el dorsal que vas a llevar, el número que vas a elegir en el Zaragoza, si te lo han dicho o tienes preferencias. Sí, me dieron a elegir y pude elegir. No había muchos. No había muchos. Pude elegir el 18, que no he llevado nunca, pero fue el día que nació mi hijo. Así que, pues, muy contento y con muchas ganas de ponérmelo. Gracias. Al hilo de lo que me respondías antes, me ha gustado, Fran, respecto de los dos ascensos, este año en el Mallorca haréis clarísimos favoritos si habéis cumplido con ese rol. No así la otra vez, que fue uno de los últimos ejemplos que ha habido de ascenso del Carrerilla de segunda B a segunda y de segunda a segunda B a segunda A. ¿De qué manera tú que has vivido por ahí le puedes trasladar al zaragotismo, a la afición, a los compañeros que tienes ahora y a los que puedan llegar, que se pueda hacer un proyecto, que está ahí Miguel Torrecilla, que le toca la responsabilidad de encabezarlo, se puede hacer un proyecto con muchos cambios en un momento determinado en el que eso case y que el equipo se meta arriba y acabe ascendiendo? Es decir, que la segunda división tiene este tipo de ventanillas, de gateras, por las que un equipo como es el Real Zaragoza, que ha pasado muchísimos apuros en esta temporada para mantener la categoría, perfectamente el año que viene puede estar en el otro lado de la pelea. Sí, como te he dicho antes, segunda división es larguísima, es muy difícil, habrá momentos que parece que va todo rodado, jornadas que encadenan dos o tres resultados complicados y parece todo lo contrario, pero yo creo que si algo hemos tenido en esos dos ascensos que tú has dicho ha sido la unión del grupo dentro del vestuario, parece que parece un tópico, pero es una realidad, yo creo que si ahí dentro todos tenemos claro lo que queremos, al final los resultados se consiguen y podremos hacer cosas bonitas. Bueno, si no hay más preguntas, hacemos un pequeño posado con la camiseta arriba y finalizamos el acto, ¿vale? Gracias. 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 . Tienes que dar la vuelta Tienes que dar la vuelta